El Sindicato Regional de Docentes de la Universidad Nacional de San Martín anunció el inicio de la huelga general indefinida, exigiendo sus justos derechos que como profesionales les corresponde. Buenaventura Ríos Ríos, secretario de dicho sindicato, indicó que la FENTUP aprobó convocar a una huelga nacional indefinida a partir del martes 26 de septiembre para exigir mejoras renumerativas que el gobierno central no ha cumplido hasta ahora y la homologación que forma parte de la ley universitaria entre otros petitorios. El dirigente refirió que esperan que los entes encargados de dar solución al tema tengan la predisposición de tomar acuerdos y puntos positivos. Bueno, el CIRDUSAN, nuestro sindicato, forma parte de la FENDUP, la Federación Nacional de Docentes Universitarios de Perú. Y la FENDUP hace casi un mes, una asamblea general de delegados, aprobó convocar a una huelga indefinida a partir del 26 de septiembre, que es el día de mañana. Entonces nosotros como base, pues acatamos la medida. Es más, la semana pasada, el día martes y miércoles, tuvimos la asamblea de docentes de nuestro sindicato. Y bueno, y decidimos, como era lógico, respaldar la medida de la Federación Nacional de Docentes Universitarios. ¿Qué es lo que se busca con esta huelga que se va a iniciar el día de mañana este hinchero? Entre otras cosas, mejora remunerativa. El año pasado, en una reunión con representantes de gobierno, básicamente el Ministerio de Educación, el Ministerio de Economía, se acordó un incremento de remuneraciones para este año. Pero del 100% que se ofreció, solo se ha cumplido con el 50%. O sea, hay incumplimiento de acuerdos ya establecidos con el gobierno. Entonces nosotros queremos que se respeten los acuerdos a los que llegue el gobierno con nuestra Federación Nacional. Y evidentemente la mejora remunerativa siempre forma parte de la plataforma de lucha del aprendizaje. El otro tema es la homologación, que significa homologar, igualar las remuneraciones de los docentes universitarios con los de la Poder Judicial. Por ejemplo, un docente principal gana 7.500 más o menos. Y el juez supremo con el que debe homologarse está por encima de los 32.000 soles. Hay una gran diferencia. Hay una gran diferencia. El tema es que este derecho forma parte de la ley universitaria. O sea, está en la ley, no es algo que nosotros hayamos inventado. Entonces los congresistas ponen en la ley, pero el gobierno, el ejecutivo no la cumple. Entonces la ley es letra muerta. Entonces el tema es ese, ¿no? Ese tema en todo caso discutámoslo, pero hay que resolver. O cumplimos la ley o no la cumplimos. Algo hay que hacer al respecto, ¿no es cierto? Y el otro tema es el tema de siempre no mejora del presupuesto de las universidades públicas. A las universidades públicas se le exigen cosas, se le exige acreditación, se le exige calidad universitaria. Pero si el Estado peruano no invierte en las universidades, entonces esa exigencia vuelve a ser letra muerta. El docente universitario aseguró que las clases se verán interrumpidas y que los más afectados serán los estudiantes. Esta situación debe ser vista desde un lado positivo para que dentro de un futuro la universidad cuente con mejores profesionales y áreas de innovación. La Universidad Nacional de San Martín va aproximadamente por los 60 millones de soles, de los cuales entre 35 y 40 millones son gastos corrientes. Es decir, pago de remuneraciones de cerca de 500 docentes, cerca de 300 administrativos, más los servicios, agua, luz y esas cosas que la universidad hace. Ah, y otra cosa, las universidades públicas tienen ingresos propios y más o menos el 40% del presupuesto de las universidades son ingresos propios. O sea, no se puede decir que la universidad no produce a través de su centro preuniversitario, examen de admisión y otros servicios que da si tienen ingresos propios. O sea, no todo lo que financia la universidad es presupuesto del Estado, del Ministerio de Economía. O sea, las universidades también generan ingresos propios, pero últimamente el Ministerio de Economía también se ha adueñado de los ingresos propios. Ellos dicen en qué debemos gastar y en qué no. Entonces, como que nos ponen una serie de camisas de fuerza. O sea, todos esos temas forman parte de la problemática de la universidad peruana. Esta huelga es indefinida, ¿verdad? Claro, como toda huelga sabemos cuándo comienza y no cuándo termina. Yo realmente espero que no demore mucho, que el gobierno a través del Ministerio de Educación, el Ministerio de Economía, forme una mesa de diálogo. Vamos al diálogo y cuando ya se dialoga, entonces uno puede levantar la medida. ¿Esto no va a afectar a los alumnos de sus clases? Bueno, la huelga en sí, claro, porque los docentes no vamos a hacer clases. Entonces, desde ese punto de vista, sí se ven afectados los estudiantes, pero son derechos que también es importante para el futuro mismo de la universidad y de los propios muchachos. Si la universidad tiene mejores presupuestos, tendrá mejores laboratorios, tendrá profesores de mayor calidad, ¿no es cierto?, para que va a redundar en su beneficio. Así que, en ese punto de vista, habrá que pedirles comprensión. Ok, muchas gracias.